Hace años escuché que Jesús volverá, acepté con gozo esa verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Con violencia y maldad no dudemos más, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiar pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder, con poder. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá.